¿Cómo de fin? ¿Qué pasó en Miami? Contame un poco. Lo que pasa... A ver, yo entiendo que Mariana estuviste ahí, la pasaste bien, te entiendo. Yo me divertí un montón. Pero la verdad que, desde el punto de vista, Martín... No, la sé y está buenísimo, pues es un evento, aparte vos sos una mina que la pasa bien en todos lados. Pero a nivel organización empresarial, lo que cobró Aptra, cómo estuvo organizado, los sponsors, la verdad, fue nefasto y cagaron un montón de gente y quedamos mal, como siempre, nosotros los argentinos, sin comerla ni beberla, porque fue feo lo que hicieron. No le cumplieron a ningún sponsor. Se ensucian por 15.000 dólares podridos que cobró Aptra. Me parece re barata la venta de los derechos del Martín Fierro, con tanto quilombo. Viste, subieron a Ángel, bajaron a Ángel, la mitad de los invitados afuera, las ternas fueron armadas sobre la marcha y en base a quién podía ir, se olvidaron ternas, vos sabés, Marianita, creo que vos fuiste una de las que avisaste que había una tema olvidada, los sobres cruzados, se fue Susana, cuando presentan el premio de don Francisco, el video es agradeciendo a Susana que se lo iba a dar y Susana ya estaba en su casa tomándose un vino y en pantuflas, o sea, la verdad, una marginalidad, que no entiendo por qué Luis se enoja cuando uno dice que fue marginal, porque tampoco es contra él, es contra los premios. Sí, no, 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 pero vos contaste cosas, por ejemplo, que se va a ver si le estoy recordando, que al pollo cuando se iba tuvo un quilombo porque le pedían que pagara el hotel porque no se lo habían pagado, fue fácil. A ver, el chico este, claro, el chico este, el chico este Diego Suárez, que nadie se entiende ni se explica por qué en un momento era como el dueño de todo, ya hace unos largos meses, porque esto lo había firmado el matrimonio Posedente, vos lo conocés, Oscar Posedente, que es un periodista que tiene un semanario allá en Miami, ellos eran los que habían hecho el contrato original con un socio para tener estos derechos en el año 2019 por 15 mil dólares, como te conté, y en su momento por la pandemia no se pudo hacer y esto es por cinco años, les quedaba el de este año y el del año que viene, y quisieron como retomar para no perder la guita invertida y hacer este premio. De la nada apareció este chico Suárez, que yo no lo conozco, te digo la verdad, nunca lo vi en mi vida ni lo había consumido, y se apoderó de todo, y por ejemplo, no todo el mundo te regala todo, en el Hotel Lenox, que es de una amiga de Pampita, de Analia Castellano, se alojó el Pollo Álvarez, que lo alojó la organización, pero no por canje, tenían que pagar, lo retuvieron al pollo, no lo dejaban ir, porque esta gente no aparecía y no pagaba, es una grasada, primero por el pollo, y el mal momento que te retengan en un lobby de un hotel, porque la organización no pagó tu cuarto. O sea, es que, Yanni, es verdad lo que contás, pero el arreglo, aparentemente, según me contaban, bueno, los últimos días, el último día que estuve en Estados Unidos, es que la dueña, que vos la debés conocer también, calculo, Analia. Anileno. Bueno, ella creo que había arreglado como una idea de dar estas habitaciones, que eran concretamente al Pollo, a Pampita, a Zaira, y a alguien más que no recuerdo, a Robertito Funes, creo que son los únicos que estaban hospedados allí, a cambio de tener una participación dentro, o sea, era como una especie de canje. ¿Qué pasó? No se pudo cumplir con eso, ni ella pudo tener las notas que iban, con las cuales se le habían prometido durante el paso por la alfombra roja, que le iban a hacer dos o tres notas, donde ella iba a tener la posibilidad, obviamente, de promocionar su lugar. Y luego, entregar un premio arriba del escenario, que era el premio a la jaula de la moda. ¿Por qué? Bueno, era el premio que ella había arreglado. Ese premio no asumió ella entregarlo y nunca pudieron, por el desorden que existió en la alfombra roja, hacerle esa nota. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ella, en este caso, de hospedar de manera gratuita a los conductores o a las cuatro personas que estuvieron en ese lugar? Ninguno. Entonces dijo, bueno, como no me cumplieron con la palabra, quiero que me paguen. Fue así exactamente como se dieron las cosas. Por eso el pollo, evidentemente, cuando se va y se pará, que pague. Claro, bueno, es lo que pasó. No se le cumplió nada a ningún sponsor. Primero que la fiesta fue una mierda, todo fue una berretada, todo empezó tarde, era todo al revés de todo. O sea, no es una cosa televisiva. Aparte, hoy, teóricamente, lo va a televisar net cuatro días después que grabado, y ya todos sabemos todo. Y a ningún sponsor se le cumplió nada. Entonces, obviamente, la gente quiere su guita. Además, este chico Suárez tuvo problemas con un montón de las chicas que organizaron, tuvo un montón de problemas con un montón de gente, y lo están empezando a demandar y a denunciar. Y en Estados Unidos no se jode con una demanda, y más cuando un empleado. Y todavía hay que ver si él tiene la visa de trabajo, porque a mí me dicen que visa de trabajo no tiene el... No, y me dicen que a Ventura la visa normal se la dieron un día antes. Un día antes. Ventura no viajaba. No viajaba. Ventura no viajaba, de hecho, consiguió de casualidad un vuelo ahí sentado en la fila 39 a último momento. A último momento. Pero, pero... Y te hago una pregunta. Vos que estuviste con Ventura, o sea, fuera de la marginalidad. Ventura no puede haber hecho nada, porque si vos vas con visa de turista, no podés ni participar del evento, más que como invitado estar sentado en una butaca. No, Ventura no... Digamos, no, es que fue lo que hizo, de hecho, llegó el mismo día del evento. Lo único que fue, subió al escenario, presentó a los conductores, nada, lo mismo que podíamos haber hecho cualquiera los que subimos a entregar un premio. O sea, en un momento entregó un premio. Perfecto. Ese tipo de cosas. No laburó en producción ni nada. Sí, yo lo vi muy enojado, muy enojado. Claro, pero este chico Suárez no tiene visa. Estas ternas... ¿Por qué estaba enojado Ventura? No, bueno, por la desorganización. Porque cuando yo le voy a avisar que faltaban ternas, que no se habían hecho, que se habían desordenado y que los conductores, obviamente, sin quererlo, porque en un momento se desordenaron ellos, les entregaban un sobre que no era de la misma terna que estaban anunciando, voy a avisar que faltaban ternas y que el evento estaba terminando y ahí es cuando Luis me dice, pero no, es a Luisa concretamente a quien yo le aviso, porque fue el primero, él estaba sentado en una butaca, entonces pude decirle, che Luis, mirá que faltan ternas. Dice, ¿cómo faltan ternas? No puede ser. Sí, sí, faltan ternas. Y ahí, bueno, está muy bien. ¿Y él con quien estaba enojado? ¿Con la organización? Sí, con la desproligidad. Porque también un poco tiene que hacerse cargo de la situación. Y bueno, pero él es el presidente de Aptra, tendrían que haber chequeado todo eso. de la situación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.